¡Hola a todos y bienvenidos al tercer programa de Bike Rider DX Collection! Vamos a jugar los mundos 5, 6 y 7 del modo del DX1. Empezamos en el mundo 5. Pekín. Vale, sí he perdido un poquito de tiempo por culpa de no haberme fijado, pero la cosa va bien. Vale, segunda moneda aquí. Recordad, sólo la A. Así conseguiréis las coronas. ¡Olé! ¡Buen salto! ¡Buen salto! Ahora estas. Os voy a dejar claras un par de cosas. En este episodio vamos a llegar al mundo 7. Y los otros 3 mundos de este modo se corresponderían con el vídeo número 4 de la serie. ¡Ale! ¡Ale! ¡Me habéis pegado! Adiós mi boca Ok De nuevo en la meta Es que esto no es lógico ¿No lo crees? Yo creo que ha sido por el diamantito de las narices Venga, venga, venga Y ve que está ahí Está ahí la meta Pues sí 5-2 superado Pasamos al 5-3 Técnicamente estos modos están listos en focos Venga, salta Salta Cañón Ok, que me mata Va Ok Ok, 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 ok Ok Es rey, vuelve a ganar 5-4 La verdad, eso de Es rey Siempre ha tenido mucho Estos últimos 3 años y pico Ay, ay, acelerado sin querer Bueno, vamos a empezar No, 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 no No, 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 no El mundo 6, el siguiente La verdad Os voy a comenzar Es muy malo Se ha ido tarde bastante Sin contar la forma de terminarlo Con coronas Y con Con todas las moneditas Se ha ido 3 Listo 5-4 superado Ay, demasiado Estos vídeos van a ser Ahora más No os preocupéis Ahora que ya tenemos Bike Rider de X1 De X2 y de X3 Tenemos que ir más lentos Ya soy En los dos primeros vídeos Y por qué Vamos Dos Vamos Salta, salta Salta Salta, cuidado Corre, corre, corre Madre mía con el cañón Mi amor Que he ido por abajo Porque si iba por arriba Me quedaba así la moneda Corre Liento Mundo 5 listo Pekín Destruido Vámonos a Hawái Ese es el mundo Que menos me gusta Hawái La música No me agrada Siendo sincero La mejor música Era la de DX2 DX1 Tenía buen rollo En algunos escenarios En otros La música No valía nada Los potenciadores Aquí eran Los potenciadores Los potenciadores Eran mejor Ay, me muero Más un poco Salta Otra vez Vuela Por eso No me gusta Este mundo Demasiada precisión Requerida Completado Completado No me preguntéis jamás Que quieren decir Algunas cosas Porque hay cosas Que sí sé Por haber jugado Los juegos anteriores Y haberlo visto En internet Pero esto El resto No lo entiendo No sé japonés No sé japonés Siempre la cosa Mal Es que O eres preciso O eres nada En este mundo Al menos En el 6 El 7 Ya lo Lo ensayé Y es más De sencillo Aunque parezca Mentira El 6 Usa la palmera De referencia Para el saltito Pues me mato A ver Si podemos terminar Al menos El 6 Este es el nivel En el que lo pasé mal En el ensayo Vale Muy bien Ahora Vamos a ver No me mire No me mire Sabiendo Vale Y vamos a ponerlo Con el triple, lo tenemos. ¡Sí que sí! ¡Sin ni siquiera la gema! ¡Brother! ¡Esto mola! Pasamos al 6-3. ¡Se ha animado a la cosa! ¿Lo ha hecho así, con saltos normales? Usad las gemas, lo más recomendable. Lo que he hecho antes, es el último, último recurso. Los ganadores juegan bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que a veces prefiero ir rápido o ir bien. Un planeador. Os lo he dicho, este es el peor mundo de I-Python de Kizuma. Las playas de Hawái. ¡Eso es! Cuando no estés uno, hago un triple salto y listo. A ver si puedo llegar a la manera número 3. Pero a la manera número 3, hay varios problemas. Y como no, no he podido llegar sin problemas. ¡No puede ser! Me estoy agobiando. Gracias. Es que esto no es bueno. Ya me estoy acordando como en este juego. Y cuando lo jugué en lo original, ya tenía problemas. Vuelvo enseguida. Por fin. Saltando de manera justa. Triple salto. Tenemos la tercera moneda. Y hemos llegado a la mitad. Y la he ganado. La saliente es una franja roja seguramente de tantas veces que he muerto. Algún bonus de muerto. Menos mal que ya estamos en el 6-4. Ya tenemos la primera moneda. Maneado. Correcto. Ya tenemos la primera moneda. Maneado. Maneado correcto. Vale. ¡Olé! ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Sí, que sí! ¡A la primera! En solo un minuto. Era mi cuerpo. Ya lo tenemos. 6, 5. Último nivel de este mundo horrible. Ya podemos salir de Hawái. Camino a nuestro siguiente destino. ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! ¡Sí! y ya tengo las tres maneras sólo es cuestión de desear que la meta esté al lado tenía poco nos matamos porque hemos solucionado la acción de esta que ya sabéis que no da ninguna toda la corona y i i i i i i i i vamos ok ok salta que como no toquemos la gema que está en ese punto en el final nos mataremos otra vez esto es una cosa un momento es temprano ya vamos otra pieza un poquito más perfecto así ahora no me mato maldición ahora sí mundo 6 superado seguimos al 7 TOKYO 22 minutos para dos mundos al final los vídeos van a seguir durando prácticamente lo mismo menos mal que TOKYO es más sencilla para algún día poder pisarlo por fin TOKYO es mi sueño la cuna del movimiento friki y otra que ven las cosas los samuráis los samuráis también kabuki los templos sintoístas a y a 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 un día será mi asesorio primero tiene que tocarme la lotería si a veces puede ser más óptimo el ir más lento pero con buena lenta a 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 vamos ya con el 7-2 a 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 Ah, y ahora por abajo. Leche. Ahora por arriba. Conseguido, 7-2 superado. 7-3. Tenemos un nuevo letrerito rojo arriba, lo cual mola. No he visto el obstáculo. La verdad hay que pensar que el PC no fue contra todo pronóstico inesperado. Los de Spicey Song hicieron genial. Pues saca los tres juegos de Bike Rider y Switch. La consola y al fin y al cabo, al ser libre, me permite comprar desde Japón. No es mal que tengo agarrillos. Si no... ¡Ah! Otra vez. Al menos más sencillo el 7-3. Digo, el mundo 7 que el mundo 5. Digo, el... El mundo 6. Vale, esquiva los ciclistas. Esquiva esos pinchos. Esquiva todo. ¡Meta! Dos niveles para terminar este episodio. Pasamos al 7-4. Y mira por arriba. Vale. Está meñándola ahora. Para ir avanzando más o menos. Porque... Como ya sabéis, estoy preparando bastantes vídeos ahora. Con esta época nueva. Nuevos estrenos, nuevas temporadas. Comparación, no voy a tocar la misma. Y venía a cabo la que me está haciendo perder la moneda. Salta y esquiva. Bien hecho. Salta. Salta y esquiva. Triple, ¿correcto? Ahora sí que podemos hacer tiempo un poquito más rápido. Es recano. Último nivel de la jornada. El 7-5. El diablo de la jornada. ¡Apor favor, ¡ Interior! Es así que podemos hacer sequences y, si es la�� a la panera. Vamos a echar que quedará, Por favor, también. Si te peces. . hay 10 de los que vale más la pena ir más lento hacer las cosas de la mejor manera posible y así ganar el momento es ahora y solo hay una opción, que es ganar 1, bien ahora nos queda la parte del pájaro bueno, los pájaro esto se está poniendo Hitchcotesco perfecto mundo 7 esperado se acabó ya nos quedan solo 3 mundos bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Bike Rider DX Collection en la próxima entrega terminamos Bike Rider DX terminamos esta parte de DX1 para desbloquear DX1-2 ¡Chao! pues aquí te salió ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!